Según la biografía del carismático presentador, Rafael Corporán de los Santos nació en donde canta la Guinea, Cotuí, específicamente en la modesta comunidad rural de La Mata, en 1937. Su familia, buscando mejoría, se trasladó a la zona norte de los barrios populares de la ciudad de Santo Domingo. Ante la precariedad, comenzó a trabajar a temprana edad, fue limpiabotas, vendedor de periódicos, billetero y cargador de sacos, de eso pasó a administrar un pequeño car wash. Tras varios oficios, trabajó en una guagua anunciadora, que fue en cierto modo uno de sus primeros acercamientos a la comunicación. Meses después, la esposa del dueño de la guagua anunciadora le sugirió que estudiara locución, sugerencia que el joven Rafael Corporán tomó muy en cuenta. Corporán estudió locución en La Voz Dominicana, la emisora oficial del régimen trujillista, la escuela de locución más importante de la época. Con lo aprendido, logró integrarse a trabajar en diversas emisoras de radio. Se asoció con su amigo Tito Campuzano para organizar eventos comerciales, artísticos culturales con gran éxito y terminó con una pequeña empresa particular con las mismas actividades identificada como Producciones Corporán. En 1975, después de muchos esfuerzos, Corporán de los Santos adquirió Radio Popular, su primera emisora. De allí surgió Noticiero Popular, que se convirtió rápidamente en un fenómeno de masas. Este noticiario contaba con la mayor parte de los mejores locutores y periodistas jóvenes de la época. También produjo el programa Gozando con Producciones Corporán, el cual llegó a ser el más popular de la radio en el país, con una capacidad creativa natural extraordinaria, y sucesivamente formó el Circuito de Emisoras Corporán. El Circuito Corporán, con 21 emisoras radiales, distribuidas en toda la geografía nacional, después de haber triunfado en la radio, decidió incursionar en la televisión. En Radio Popular, mantuvo durante muchos años un servicio de ambulancia 24 horas para las personas de escasos recursos. En 1988, con el cineasta Jean-Louis Jorge como director, creó el programa Sábado de Corporán, inicialmente con una duración de 8 horas, completando 12 horas, al incorporar en su programación a Sábado Chiquito, en Color Visión, el cual tuvo una vida de 25 años sin interrumpidos de éxitos. Como consecuencia de su gran arrastre popular y el trabajo social que había venido realizando desde el inicio de su carrera, en 1982, Corporán persigue la candidatura a síndico por Santo Domingo por el Partido Acción Constitucional. Desafortunadamente, no ganó. El presidente Joaquín Balaguer apoyó a Corporán, que se decidió buscar la sindicatura de Santo Domingo en 1986, perdiendo nuevamente. En 1990, vuelve y se postula por el Partido Reformista Social Cristiano, saliendo ganador para el periodo 1990-1994. Su gestión se conoce sobre todo por concebir la famosa Ciudad del Niño, un ambicioso proyecto que pretendía servir de albergue a niños huérfanos. Sin embargo, el proyecto nunca se llevó a cabo detonando en críticas y alegaciones de corrupción por parte de la sociedad. Corporán luego admitió que nunca recibió apoyo del gobierno para el proyecto. Lejos de acomodarse al lujo y los placeres del dinero, se entregó en cuerpo y alma, en la medida de lo posible, a ayudar a quienes como él nacieron pobres de solemnidad y fue dador de alimentos, de medicinas, de todo cuanto pudo lograr desde sus empresas. En su programa, también iniciaron muchos artistas dominicanos e introdujo un segmento llamado Sábado Joven de Corporán, para impulsar artistas jóvenes como Toque Profundo, Roy Tabaré y el Clan de la Furia, Al Hadaki, Ricarena, entre otros. Corporán era esencia popular, con varios premios, incluyendo un Emmy en 1995, el más importante galardón que puede recibir una propuesta televisiva por su producción infantil. Decenas de premios Soberano, Antiguo Cassandra, incluyendo el recibido en 2011, donde fue galardonado con el Gran Soberano en reconocimiento a su trayectoria. Además, la Unión Nacional de Artistas y Afines de República Dominicana, UNARED, le entregó un reconocimiento en 2010. Muchos argumentaban que su estilo no iba con los parámetros comunicacionales, siendo muy criticado por su forma de hablar y de producir el programa. El pueblo se identificaba con él, para los sectores populares era un héroe, que venía de ellos y se había superado para ayudarlos, para protegerlos. Era un triunfador. Además, las obras sociales de ayuda al pueblo de Sábado de Corporán eran inmensas, incluso muchas de ellas sin publicidad. Corporán estuvo casado en cinco ocasiones. Primero con Xomara Quesada, madre de Rafael. Luego con Ana Cristina Caimárez, con quien procreó a Cristián y Rafito. Después con Marisol Báez, madre de Rafael Alejandro Corporán Báez. La cuarta esposa fue Arelis Lachapel. En 1997, Corporán de los Santos se casó con la excantante del grupo Las Chicán, Adalgisa Báez Serrano, Grisel. Juntos procrearon a Ángel Luis Corporán Báez y reconoció a Diego Alberto Jiménez Báez, hijo de Grisel. La caída del circuito Corporán En el año 2003, el país vivía una terrible crisis, tal vez la más grande en toda su historia. Varios bancos colapsaron al tiempo que grandes, medianos y pequeños empresarios quedaban en quiebra. Las empresas del campeón de los sábados se tambaleaban. Rafael Corporán de los Santos luchaba por mantenerse a flote. Pero en el año 2005 llegaba lo inevitable, la venta del edificio circuito Corporán, con varias emisoras. El empresario y productor de radio y televisión, Rafael Corporán de los Santos, inauguró este edificio en la avenida Charles Sumer para alojar a Radio Popular, la imprenta y las oficinas del circuito Corporán. Pero en el 2005, el Estado Dominicano compró este edificio a Corporán por un monto de 43 millones de pesos. Al año siguiente, fue acondicionado y entregado por el gobierno a Proconsumidor RD para que allí funcione su sede. La operación se formalizó luego de que el consejo directivo de la entidad autorizara a su presidente Melanio Paredes a firmar la compra. Según lo acordado, Proconsumidor realizaría un primer desembolso por 20 millones y en los próximos 60 días completó el restante en dos partidas de 13 millones. Para finales de 2010, Corporán había vendido la mayoría de sus bienes adquiridos en sus primeras décadas de carrera. Los programas Sábado de Corporán y Sábado Chiquito de Corporán tuvieron una etapa de gran declive en popularidad debido a la falta de producción y después de 25 y 21 años respectivamente. Estos programas fueron retirados de la programación de Color Visión. Los directivos de Color Visión decidieron sacar del aire el programa a partir del 18 de febrero de 2012 a través de una misiva enviada, acción que Corporán calificó como una traición, que sacaran del aire su programa. Tras una ronquera y molestias en la laringe en mayo de 2011, se le diagnosticó pólipos en la garganta. Corporán, quien habría tenido complicaciones cerebrovasculares en el pasado, fue sometido a una cirugía en las cuerdas vocales para extraerle un nódulo. En un mensaje en su cuenta de Instagram, el cantante Sergio Vargas subió una fotografía de Corporán, quien fuera su amigo, expresando la condición económica en las que terminó el empresario televisivo. Sergio escribió lo siguiente, y cito, A Corporán lo conocí en un momento de su vida que se podía ver como un príncipe, con mucha salud, buena fama y una fortuna inmensa de dólares, y años más tarde, estando en el quebranto de salud que lo llevó a la tumba, no le quedaba dinero ni para cubrir sus necesidades básicas. Y le pregunté, Mi viejo, ¿y qué fue lo que te pasó? Él me respondió con voz fañosa, Mi hijo, solo te diré una cosa, vive como he vivido, pero no termines como yo. A pesar de los logros personales alcanzados por Corporán de los Santos, una de sus virtudes principales fue el combate al hambre y la miseria, que para su época de gloria afectaban a pobladores de barrios y comunidades vulnerables de la República Dominicana. Los programas sociales de Radio Popular, así como Sábado de Corporán, provocaron una revolución de soluciones en favor de los más pobres del país, los que no necesitaban intermediarios para llegar donde este hombre, nacido de una familia pobre y que desde muy temprana edad, trabajó sin tregua paso por paso para subir las escalinatas del éxito que compartió con gran parte de la población dominicana. Desde entregas de compras de comidas, electrodomésticos, remozamientos de casas, pagos de intervenciones quirúrgicas, dinero en efectivo, motores, entre otros aportes en Navidad, Días de Reyes, San Valentín, Las Madres, Padres, fueron obras sociales desarrolladas por Corporán de los Santos, Rafael Corporán, el niño limpiabotas que se convirtió en el campeón de la televisión. Y hasta aquí el video. Pero espera, no te vayas sin pegarle un me gusta y compartirlo con tu gente bonita. A nosotros nos ayudaría bastante. Esto es Historia Sin Filtro.